¡Háblamelo mis parceros! ¿Cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. Hoy huele a video en el canal principal, pero ¿qué es todo esto? ¿Qué está pasando? Y sí, hoy vamos a hablar de por qué las plantas tienen las hojas amarillas. ¿Cuáles son las causas que hacen que tu planta tenga hojas amarillas? ¿Es bueno? ¿Es malo que tenga hojas amarillas? Todo eso lo vamos a ver en este video, pero no sin antes saludarlos porque ha pasado mucho sin estar aquí juntos, ha pasado demasiado tiempo. Así que es hora de darnos un hola, ternar abrazo. Y sí, vamos a hacer videos espontáneamente, como se los he dicho, sobre la planta que tanto amamos. Pero vamos a usar estrategias mucho más inteligentes para que YouTube nos deje de molestar. Así que YouTube, si estás viendo esto... ¡Muere! Sí, parceros, hoy vamos a hablar de las hojas amarillas, las causas y soluciones. Y sin dar mucho revuelo, vamos a comenzar con este video. Hago este video porque sé que muchas personas que están iniciando en el mundo del autocultivo y otras que ya están iniciadas tienen este problema con frecuencia. Porque incluso a mí me pasa, solo que yo ya sé cuáles son las posibles razones. Así que hoy por eso voy a compartir las causas que hacen que tus hojas estén amarillas. Y vamos a hablar una por una porque son varias. Unas son por falta y otras son por exceso de las cosas que nosotros hacemos para cuidar a nuestras plantas. Uno de los más comunes y es el exceso de riego. Cuando regamos en exceso nuestra planta es perjudicial para ella. Porque tanta agua puede hacer que ella deje de absorber el oxígeno, que las raíces se dejen de airear como deberían. Y esto produce pudrición de las raíces y además bloquea los nutrientes que la planta puede absorber por el exceso de la humedad. Cuando las raíces son menos, es menos la cantidad de nutrientes que pueden absorber. Y esto se va a ver reflejado en el color de las hojas, ya que van a absorber mucho menos nitrógeno y potasio, por ejemplo. Pero esto también tiene su lado contrario y sería deficiencias de riego. Porque es que sí, un riego irregular o inadecuado puede ocasionarle estrés a la planta, lo que puede manifestarse en hojas amarillas. ¿Por qué? Porque así como es malo echarle mucha, también es malo echarle muy poco. Porque entonces nuestra planta no tendrá cómo absorber los nutrientes que están ahí en el suelo. Así que un riego debe equilibrarse. Más o menos yo les puedo dar una técnica que me ha funcionado y es con el dedo medir qué tanta humedad tiene el sustrato. Y normalmente es muy fácil, simplemente insertamos un centímetro de nuestro dedo y dependiendo de qué tan mojado salga, ya sabemos si necesita o no. Si sale medio húmedo tirando a seco, yo te aconsejo que lo riegues. ¿Y los riegos? ¿Cuándo deberían ser? ¿En la noche o en las mañanas? Y eso va a depender mucho de tu capacidad. Porque lo mejor sería que la planta todos los días por la mañana sea regada. Pero no muchos tenemos la disponibilidad de regar por la mañana, primera hora de la mañana, porque estamos ocupados en nuestras labores, trabajo, estudio, etc. Entonces lo que podemos hacer es regar la noche anterior, lo más tarde que podamos, para que así la planta inicie todo su ciclo del día con una buena agua, una buena fuente de hídrica en su sustrato, para que así al pasar las horas de sol o de luz, que se va a evaporar el agua, siga manteniendo una humedad y no se afecte por no tener agua. Porque sí, cuando hace mucho sol, la planta evapora y absorbe mucha más agua, por ende, pues puede aparecer hojas amarillas mucho más fácilmente. Y así vamos a cerrar el tema del agua, ¿vale? Exceso o deficiencia de agua de riego. No hemos hablado de fertilizante ni nada, ¿cierto? Vamos a ver otro problema que es muy común y son los problemas de la temperatura, que se asocian mucho con el problema del agua, ¿cierto? Aunque se pueden ver de maneras diferentes. Este tipo de plantas tienen requisitos específicos de temperatura para crecer de manera óptima. No es lo mismo crecer una genética sátiva, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, que tiene unas temperaturas bastante bajas, pudiendo llegar incluso a cero en las noches, en algunas zonas de Bogotá, en todos lugares. Y también sería como cultivar una índica a nivel del mar, por ejemplo, en Cartagena de Indias. ¿Qué pasa? Estamos llevando genéticas que no son adaptables a estas alturas o niveles del mar o temperaturas, por ende, van a suponer un estrés para nuestras plantas. Es decir, si tengo una sátiva, lo que más se recomienda para una sátiva es que la cultives en un lugar donde haga una temperatura de 30 grados en adelante. Si es de 30 grados hacia abajo, es preferible que cultives una genética índica, porque así va a ser mucho más fácil controlarlas. ¿Qué cuál es la temperatura óptima para la índica? Yo diría que entre unos 25 a unos 30 grados máximo. Y para una sátiva, entre unos 30 a 40 grados máximo. Obviamente, este factor es muy difícil de controlar, menos de que tengamos nuestras plantas en indoor con un aire acondicionado que aclimaticemos a la temperatura que queremos, que son muy pocos los casos donde nosotros realmente hacemos eso. Normalmente, cultivamos en exterior con la temperatura que tengamos. Por eso, buscamos genéticas que nos favorezcan. No tienen que ser ni índica 100% ni sátiva 100%. Podemos jugar con una combinación de híbridas e ir buscando las genéticas que mejor se adapten a nuestras necesidades o especificaciones que tenemos en nuestros lugares de cultivo. Nunca va a ser una regla general tenerla en X o Y lugar. Siempre podemos experimentar e ir fortaleciendo nuestras genéticas, basándonos en nuestra experiencia que iremos ganando a lo largo de los cultivos. Así que no te desanimes si tienes una sátiva en un lugar donde haga frío o una índica en un lugar donde haga calor. Te invito a que experimentes y busques la adaptación de tus plantas mediante otras clases de cuidados, pero ten en cuenta que este factor de la temperatura también puede estar provocando que tus plantas tengan hojas amarillas. ¿Vale? Así que vamos con la siguiente. Vamos a ver una que es muy común y que la gente se preocupa mucho cuando está sucediendo y es la edad de la planta o más bien la edad de las hojas. Porque sí, las hojas van envejeciendo a medida que la planta va creciendo. Es decir, que las hojas que están más abajo en vegetación suelen ponerse amarillas porque estas hojas son consumidas por la misma planta porque al estar abajo no reciben la misma cantidad de luz. Por lo tanto, la planta la desecha y para no perderla por completo, pues absorbe los nutrientes alojados en dicha hoja y los desplaza a través de su tallo para las nuevas hojas que tiene arriba. Así que no te preocupes si ves hojas amarillas, en la parte de abajo de tu planta es un proceso normal y la planta te encargará de tomar esos nutrientes y de desechar la hoja ella misma. Así que te invito a que no arranques las hojas amarillas por muy feo o poco estético que se pueda ver, sé de experiencia porque también me ha pasado que no me gusta ver a mi planta con hojas amarillas. Pero cuando son las de abajo es un proceso natural de nuestra planta porque está desechándola, está absorbiendo esos nutrientes porque es una hoja que ya no le está sirviendo para hacer fotosíntesis. Entonces déjala ahí, igual tarde que temprano caerá y se va a mezclar y se va a hacer compost en el sustrato. Así que puedes dejarla ahí y esperar a que se caiga y meterla en una compostadora si no quieres que se degrade en tu propio sustrato. Y este diría yo que es el más común de todos incluso hoy en día me sigue pasando a mí y es el desequilibrio de pH. Muchas veces cuando estamos usando un sustrato nuevo o usando un componente o un aditivo de sustrato en nuestro sustrato donde está nuestra planta es normal que las hojas se pongan amarillas por un desequilibrio de pH. Pero en este caso tendremos que corregirlo equilibrando el pH del sustrato. ¿Y cómo lo equilibramos? Eso sí, como todo en este arte, depende. Si tienes un pH superior a 6.5 lo que vas a hacer es tener que bajarlo a 6.2, 6.3 máximo. Sobre todo en la etapa de vegetación te recomendaría entre 6 y 6.2. Para bajarlo puedes usar agua con un poco de vinagre blanco. Siempre te tendrás que ayudar de un medidor de pH e ir tomando muestras del sustrato, ponerlo en un vaso, usar un poco el agua con el agua que riegas, hacer una mezcla y medir en cuánto está tu pH. Y así ir bajándolo o subiéndolo en caso de que esté muy abajo. Es decir, si tu pH está bajo de 6, pues puedes subirlo con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es bastante barato y te va a ayudar a elevar los niveles de pH si es que están muy abajo. Recuerda que abajo de 6 es muy ácido y arriba de 6,5 es muy alcalino. Entonces tenemos que encontrar ese punto intermedio. En vegetación de 6.0 a 6.2 y en floración de 6.2 a máximo 6.5 para que lo tengas bastante en cuenta. Te recomiendo también que al usar el agua con el que riegas estés seguro de que sea un agua que no tenga un pH superior a estos valores también porque entonces también vas a afectar directamente con el riego y no necesariamente con los nutrientes que estás echando. Y súper, súper importante, cada vez que fertilices también encuentro la medida de pH óptimo para que tu planta no tenga hojas amarillas porque incluso estas hojas amarillas por un exceso de fertilizante pueden generar necrosis que son manchas en la planta y estas manchas se vuelven cafeces e incluso ahí se hacen orificios en las hojas y créeme que no se ve nada bonito. Y esto es un exceso de fertilizante. Ahora vamos a hablar de los excesos y carencias de nutrientes. Y vamos a hablar de los excesos más comunes. En vegetación es muy, muy común que tengamos excesos de potasio y de nitrógeno. Son los más comunes, pero también hablaremos un poco de calcio y magnesio porque también son bastante, bastante importantes. Vamos a hablar de las carencias de nitrógeno sobre todo en la etapa vegetativa que también es muy común. Están las dos partes, tanto el exceso como la deficiencia. En la deficiencia de nitrógeno las hojas se vuelven amarillentes y el crecimiento de la planta se ralentiza muchísimo. O sea, vemos que nuestra planta se pone amarilla y aparte se estanca su crecimiento. Se quedan de un mismo tamaño por semanas hasta que nosotros fertilicemos con una buena cantidad de nitrógeno. Y también una particularidad de la carencia de nitrógeno es que los tallos se debilitan. Se empiezan a doblar más fácil, empiezan a caer más fácil, se empiezan incluso a quebrar más fácil. Entonces lo podemos observar a simple vista. No necesitamos ser unos expertos para darnos cuenta cuando hay una carencia de nitrógeno. Asimismo, el exceso de nitrógeno hace que las hojas se tornen brillantes con un verde brillante y luego el crecimiento es excesivo. Se van a crecer mucho más, pero las puntas pueden empezar a quemarse. Las puntas de las hojas se amarillantean y se queman produciendo una necrosis. Así que también es muy fácil identificar cuando hay un exceso de nitrógeno de esta manera, sin simple vista. Podemos hacerlo todo a simple vista. No tenemos que ser unos putos amos del cultivo o técnicos profesionales en química para darnos cuenta de estos excesos y carencias. Ahora hablaremos del potasio en su deficiencia, que es lo más común. Pocos casos he visto que tengan excesos de potasio, más bien es la deficiencia. Y es que las hojas cuando tienen deficiencia de potasio se vuelven amarillas con manchas marrones. Por ahí les voy a estar dando una foto de cómo se vuelve. Y los bordes se van curvando y se van poniendo hacia abajo. Los bordes de las hojas van quedando hacia abajo. Cuando eso está pasando, es un síntoma claro de que tu planta tiene una deficiencia grave de potasio. Y es muy fácil resolverlo con un fertilizante para vegetación. Ahora, hablaremos de la deficiencia de calcio y magnesio, que también es la más común. Es muy raro ver un exceso de calcio y de magnesio. Es más probable que te pase una carencia, una deficiencia. Y estas deficiencias de calcio y magnesio hacen que aparezcan en algunas partes marrones en las hojas y se produce una necrosis. Pero también, antes de ser marrones, estas manchas se vuelven amarillas. Se aparecen así por toda la hoja. Luego que se vuelven marrones, producen una necrosis. ¿Qué es una necrosis? Que se perfora la hoja donde salió la mancha. ¿Esto por qué? Porque se muere toda esa parte de la hoja. Y eso no es un claro indicador de que a nuestra planta le está haciendo falta calcio y magnesio sobre todo. Vale, este video se está haciendo un poco largo, pero es necesario, estoy dándoles toda la información y no es una información que les pueda dar en 3 minutos. Así que lo siento si de pronto este video se torna un poco largo. Estoy hablando muy rápido, por cierto, para que este video no sea tan largo. Así que denle un like por eso. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Mis parceros, ¿por qué no se han suscrito? ¿No ven que ya somos 34.000 parceros en el canal? Y vamos a llegar a los 100.000. Estoy seguro que sí. Ayúdenme a llegar a los 100.000 suscriptores. Es uno de mis sueños en YouTube. Imaginan aquí una placa de todos los autocultivadores. Porque si ganamos una placa, quiere decir que los autocultivadores hemos dejado una huella grandísima en YouTube. Y ahora, vamos a terminar con la última causa. La última causa que también puede ser, puede ser muy probable, y es el exceso de luz. Sí, 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 sí. Porque es que la luz puede quemar a nuestra planta y puede hacer que nuestras hojas sean amarillas. Sobre todo si estamos cultivando en indoor. En exterior esto es más difícil que pase. Aunque también pasa. En indoor pasa por la siguiente razón. Y es cuando nuestras paneles, cuando nuestra luz LED artificial, nuestra luz artificial, está muy cerca de nuestras plantas. Eso hace que las hojas se pongan amarillas e incluso se quemen. Y en los invernaderos, en el exterior, también puede pasar eso. Cuando el plástico del invernadero está muy cerca al ápice de la planta. Las hojas que están más cerca reciben mucho más calor porque el plástico suele calentarse bastante. Y esto también va a ser lo mismo que hace el panel de LED en el indoor. Y es que se quemen nuestras hojas. ¿Vale? Y así como hay un exceso de luz, también hay una falta de luz. Hay un problema con la falta de luz que también va a ocasionar hojas amarillas. Y es que cuando la planta no puede realizar la fotosíntesis bien, pues puede tener un correcto pH, puede tener una correcta humedad, temperatura, nutrientes, todo. Pero si no tiene la suficiente luz, lo que va a hacer la planta es que va a espigarse, va a crecer más, va a alargar sus tallos, pero no va a sacar hojas. Y aparte esto lo va a hacer de una manera más lenta, progresiva. Va a ir alargando mucho sus tallos, cosa que no nos conviene. Aparte de eso, va a sacar muchas menos hojas, va a sacar menos brotes, porque no tiene la potencia lumínica necesaria para hacer fotosíntesis, absorber nutrientes y generar toda su vigorecidad vegetativa. Así que la falta de luz también es un problema que tenemos que estar muy, muy pendientes, porque aparte de que va a alargar nuestros tallos, va a hacer que produzca mucho menos hojas. También las hojas que ya están en la planta se van a poner pálidas o amarillas. Así que la potencia lumínica es muy importante. Si quieres saber cuánta potencia necesitas en un indoor, puedes dejármelo aquí en el comentario y hago un video más adelante de cuánta potencia lumínica necesitamos en un indoor para que nuestras plantas crezcan felices, sanas y divertongas. Me falta una causa muy importante y son las plagas. Algunos hongos pueden hacer que nuestras plantas se tornen amarillas. Puede ser el oídio, el mildio o la podredumbre gris. Afectan el desarrollo de la planta y pueden causar amarillamiento y también manchas y necrosis. Así que muy probablemente si ya viste que una de las otras causas es probablemente también puedan ser plagas y las plagas son muy fáciles de prevenir. Yo siempre les recomiendo que prevengan las plagas para que no les toque pelear contra ellas cuando ya estén en sus plantas adaptadas. Así que para prevenir es muy fácil. Cada 15 días aplique jabón potásico en sus plantas sobre todo en la vegetación y ya en floración se van de la mano de Dios. Porque en la floración es mucho menos lo que podemos hacer. En la floración realmente es muy poco lo que podemos hacer por la planta si llega a tener una plaga. Así que lo mejor para que tu planta no tenga plagas es que esté bien cubierta cosa de que no le entre agua, humedad que la única humedad que reciba sea la de nuestro riego para que así haya menos posibilidades de atraer hongos u otras plagas. También recuerda cultivar en espacios limpios, aseados. No cultives cerca de donde tus perros hacen caca porque esto va a hacer que tus plantas puedan tener alguna clase de plaga mucho más fácilmente. Y para no irnos muy lejos los trips o minadores son plagas que dañan nuestras hojas y son plagas que nacen fruto de la descomposición de materia orgánica cercana a nuestras plantas. Y es una plaga muy común sobre todo cuando cultivamos en lugares donde hay perros y nuestros perros hacen caca cerca. Así que si tu perra hace caca cerca límpialo muy rápido o llévalo a hacer caca a otro lugar. Y no siendo más mis parceros esto ha sido todo por ahí coméntenme de qué parte me están viendo coméntenme de qué les ha parecido este video y coméntenme qué otro video les gustaría ver. No siendo más espero que sigan creciendo como lo hacen las plantas hacia arriba y buscando la iluminación. Nos vemos un abrazo para todos mis parceros de Argentina México El Salvador Ecuador España Chile Uruguay qué país se me olvida México Perú España Chao Chao